Hemos tenido previas reuniones en la ciudad de Lima para ver la posibilidad de un financiamiento vía endeudamiento con la agencia francesa con autorización del MEF. Es por eso que nosotros hemos solicitado una reunión con los representantes de la agencia francesa y coincidentemente con el sectorista del MEF, que es el ingeniero Ernesto Bazán, quienes nos dan la ruta exacta de cómo vamos a poder proceder para llegar a este proceso de endeudamiento. Nosotros al tener conocimiento de estas dos visitas coincidentes que hemos logrado en la ciudad del Cusco, hemos hecho un cronograma de actividades, los cuales el día lunes de esta semana ha iniciado a partir de las 5 de la mañana y ha concluido a partir de las 9. Son seis proyectos que hemos presentado a la agencia francesa como proyectos de interés que nosotros hemos priorizado a nivel de estudios, de los 17 estudios que tenemos, los cuales son Huixillo Punco, esto en la provincia de Santo Tomás, Pitumar Cachecacupe, en la provincia de Canchis, Limatambo y Mollepata, en la provincia de Anta, Canocata y Pitumca, en la provincia de Canas, Corca, acá en la provincia del Cusco, y Versalles, en la provincia de la Convención y en la provincia de Calca. ¿De qué obras? Nosotros nos dedicamos exclusivamente a lo que son irrigación, entonces estos proyectos son irrigación, tecnificada por riego por aspersión, en algunos de estos casos son compresas y algunos son tomas, digamos, a nivel de ríos. ¿Cuánto de dinero están solicitando? Nosotros, bueno, estamos siendo muy ambiciosos de repente en este aspecto, nosotros estamos presentando, a la suma de estos proyectos, son alrededor de 500 millones, sin embargo, o sea, ellos manifiestan que, bueno, no sería un problema, digamos, facilitarnos este monto, pero hay un pequeño, pues, limitaciones que nos hacen que nosotros tenemos que tener contrapartida, entonces nosotros tenemos que ser responsables con estos cortes presupuestales que se tienen al evaluar nuestra capacidad de gasto y poder plantear, pues, un presupuesto que podamos cumplir en las contrapartidas que nos exige no sólo la agencia francesa, sino el Ministerio de Economía y Finanzas para este tipo de endeudamiento.